Tranquila. Bueno, es una promoción que tenemos ahorita con estos televisores de 42 pulgadas que están en un 40% de descuento para los trabajadores y el talento del canal. Estos tienen un precio de 7.000 bolívares y con el descuento te quedan en 4.100. Los pequeños, los de 26, tienen un precio de 3.900 y quedan en 2.300. Lo puedes pagar con tarjeta de crédito o débito. En el crédito te damos 12 cuotas mensuales sin interés. ¿Cómo prefieres? ¿Sabes qué? Me llevo a los dos. El televisor y el equipo de sonido. Déjame, ahorita hablamos de eso. Déjame llamar que tengo problemas con la línea. Sí, buenas tardes, Manuel Morejón, operador número 12. ¿En qué puedo servirle? Sí, buenas tardes. Corazón, estoy llamando para reportar un problemita que tengo con una tarjeta que le acabo de pasar ahorita. Ajá. El número es... 3201. Ajá. Ajá. Ok, dame los códigos, dame los últimos números de seguridad, por favor. Eh... Ok, pásame a la tarjeta de viento, por favor. Ok, vale, un segundito. Mi cuadrando es el operador del banco. Quiero hablar contigo un momentico, no sé. ¿Hay algún problema? Me imagino. Aló. ¿Derby? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gaby Patiño. Tanto gusto, señorita Gaby. Por razones de seguridad voy a hacerles unas preguntas, si es tan amable, por favor. Ella se quiere llevar... Ok. Me da su número de cédula. Y el televisor. 8. ¿Topo 8? 8. ¿Me lo hiciste? ¿Topo 8? ¿Yo te dije 8? Sí. No vale. Sí, 8. Topo 8. ¿400? ¿400? ¿400? Ajá. Me da su dirección, por favor. A ver, mira. Ajá. Ajá. ¿No le deis la de Maracaibo, Gaby? Sí. ¿Usted es la titular de esa tarjeta o es una extensión? Soy la titular. Ok. Dígame, por favor, ¿qué mercancía está comprando? Bueno, yo le dije a la chica, por fin me incluiste el televisor o al equipo también. Te tengo el reproductor y el televisor 32 pulgadas. Un reproductor y un televisor 32 pulgadas. Son 5.200. Son 5.200 del total. Ok. Señora Patiño, yo estoy registrando recientemente un viaje a Europa donde se adquirieron unas pizzas con esa tarjeta, ¿verdad? ¿Una pizza? Sí, sí. O sea, por medio de Cadivi. ¿Estás divisa? ¿Cómo unas pizzas? No. Divisas. Estuve para Europa. ¿Qué es lo que se está llevando? Pero es que no tiene nada que ver con lo que me está preguntando. No, no, si tiene que ver, por favor, si están amables, son normas del banco. Bueno, 32 pulgadas. ¿De 32? Ajá. Pregúntale a la muchacha si hay de 26. ¿De 42 pulgadas? Ya no sé ni qué me estoy llevando, si es de 32 o de 42. ¿Me dijiste 42 pulgadas? Bueno, de 42 pulgadas. ¿Qué me puede hacer el favor de preguntarle a la dueña del establecimiento si hay de 26 pulgadas? ¿Por qué? Para que te haga la diligencia personal. No, no, no. Porque a mí no me interesa llevarme el de 26. No, no, disculpa, yo estoy hablando en serio. No, no, discúlpame tú. O sea, yo necesito hacer una compra, estoy en horario de trabajo, tengo que ir a grabar. Vine hasta acá, hasta el estudio, para aprovechar la oferta a los empleados y necesito que me solucione porque yo no debo nada del viaje a Europa. Señorita Patiño, con todo el respeto que usted amerita, a mí simplemente lo que me interesa es la compra que usted está haciendo. A mí me interesa la compra que usted está haciendo. ¿Por qué estoy faltando el respeto? No, no, mi intención ni será ni va a ser yo faltarle respeto. Si queréis, llévate el de 26 porque el otro te lo voy a dejar. ¿Y por qué me hablas así, Maracu... ¿Qué? Mira, este... Ah, no, yo nací en Nueva York. Mira, ya va, de verdad, me da risa la situación porque no entiendo nada. Vine a comprar un televisor y un reproductor, necesito... Señora Patiño. ¿Hay algún problema? Es que no entiendo nada. Señora Patiño, deme un momentico, por favor, si están amados. Dame un minuto, dame medio segundo, dame un momentico. No entiendo nada. Aló, Carmen, Elena, no me llaméis ahorita, no me llaméis ahorita. Estoy trabajando, estoy atendiendo a un cliente. No puedo, Carmen. Pásame a Ende. Pero este tipo sí es, está loco. Aló, Ende. Aló. Ende, solta a tu hermana, mardito. Señor. Soltala. No, que ella es tu hermana. Aló. Un segundo, un segundo. Pásame. Aló. Soltá a tu hermana, mardito. Sí, está. Bueno, yo no puedo, Carmen. Dale, yo te llamo. ¿Sabes quién es este tipo? No sé. ¿Es el operador de... Aló. Sí, está loco. Aló. Ah, ya va, ya va. Buenas tardes. Aló. Mira, ponte en serio, de verdad que yo no estoy para... No, señora Patiño, disculpe, que tenía... Me estaba llamando. Me quiere llevar mi televisor. Señora Patiño, disculpe, que estaba... O sea, ¿cómo te lo explico? En Maracucho, bueno, mijo, apúrate. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la falta de respeto tuyo? No, señora Patiño. ¿Qué se está haciendo? Ajá, te agradezco ya, para que tranquemos, por favor. Ajá. Dime, pues. ¿De los 5600? ¿Ah? Rechazada. ¡Ay, mamá! ¿Por qué rechazada? Llévate el de 26, no te voy a probar el otro. Bueno, chicos, creo que eres un grosero, ¿viste? Y si no, no me llevo nada. No me importa, adiós. Ven, como mi mamá. Aló. No, ya no me quiero llevar nada. Aló. O sea... Pásame, no me metí. No, ya no quiero hablar con él. No, ya no quiero hablar con él. No, dile que eres supervisor. No sé, no sé. Corazón, ¿tú me podés comunicar con el supervisor? El supervisor, sí. Ok, ok, gracias, gracias, señor. Muy amable. El supervisor. Aló. Señora Patiño. ¿Con quién hablo? Con qué locura malvada del moncho. ¡Ay, cállate! En serio, voltea al frente, voltea al frente, al frente. Bueno, en todos lados hay cámaras. Mira, ay, no te puedo creer. Sí, en serio. Ahí, ahí, ahí. Bienvenida. Bienvenida. Malvado. Sacó a cindernos. No aplaudes, Char, a perder a uno. No aplaudes a nadie, no aplaudes a nadie. Bueno, buen amor, gracias. No vale. ¡Malvada, Cavi! Bienvenida la visita. Te agradecemos.